muy buenas cazaroro, cazastrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de un platino bastante rápido y asequible vale le damos a star game nos damos 180 grados vale y entre medio de estos dos árboles empezamos ya a caminar caminamos hacia atrás vale referencia aproximada referencia aproximada esa columna de ahí vale y lo único que tenemos que hacer es caminar 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 hasta que lleguemos a un a un pequeño montículo vale el juego es básicamente una vendemos para conseguir el platino vale porque encima visualmente como veis no es tampoco la panacea y y bueno simplemente es un platino más a conseguir ya os digo dos minutos y medio tres minutos aproximadamente haciendo más o menos este recorrido vale llegaremos a un punto ahora que sube mal que se mueve relativamente mal vale seguimos subiendo aquí ya llegará un momento en el que no me dejará subir entiendo mira por aquí se me ha dejado subir ahora vale perfecto ahí está ahora bajamos por aquí y en el momento que caigamos ahora al vacío web vale deberían de saltarnos automáticamente todos los trofeos y tendremos el platino en ya os digo dos minutejos deberían de saltarnos todos si no glitchea vale 31% 34% bastantes trofeitos estupendo la mitad ya sigue sacando 62% 71% escape 81% 90% y 100% y aquí tenéis el platino así que si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós no 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 Gracias por ver el video.